Música Admoniciones de nuestro seráfico padre, San Francisco de Asís. Admonición número 26 Que los siervos de Dios honren a los clérigos. Bienaventurado el siervo que tiene fe en los clérigos, que viven rectamente según la forma de la iglesia romana. Y hay de aquellos que los desprecian, pues aunque sean pecadores, nadie sin embargo debe juzgarlos, porque sólo el Señor en persona se reserva al juzgarlos. Pues cuánto mayor es el ministerio que ellos tienen del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos sólo administran a los demás, tanto más pecado tienen los que pecan contra ellos, que los que pecan contra todos los demás hombres de este mundo. Antes que nada, indiquemos algo importante. Es evidente que nuestro seráfico padre, San Francisco de Asís, no vivió después del concilio Vaticano II, sino en la Baja Edad Media. Por eso, está firmemente persuadido de que la iglesia es la madre que nos da la vida, la madre que nos instruye con la palabra de Dios, la madre a la que debemos profesar una obediencia filial. Por eso, la madre iglesia se le hace visible sobre todo en los acontecimientos sacramentales, en los sacerdotes, administradores de los misterios de Dios, en los clérigos, como suele llamarlos en general. Su actitud hacia los clérigos preserva y pone en práctica su veneración y amor a la madre iglesia. Su actitud hacia los clérigos confirma su obediencia y su misión a la iglesia. De ahí su obediencia al Papa, así como al Cardenal Protector, por ser el representante del Papa, su Papa, como él lo llamaba. De ahí su profundísima veneración a los obispos y sacerdotes, en estrecha unión con ellos y, por tanto, con la iglesia, es como San Francisco quiere observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre sumisos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, firmes en la fe católica. De esta gran preocupación suya es lo que trata esta presente admonición. La iglesia, por tanto, no es para él algo etéreo, inconcreto y genérico. No es algo intangible y, en definitiva, innasible. Para San Francisco, la iglesia se hace carne viva en los intermediarios de la salvación establecidos por Dios, los clérigos. Por eso afirma, dichoso el siervo que mantiene la fe en los clérigos que viven verdaderamente, según la forma de la iglesia romana. Y hay de aquellos que los desprecian. Guardemos también nosotros una filial obediencia a la Santa Madre Iglesia y contemplemos en la vida de los clérigos la forma visible de esa iglesia en comunión con todos los demás fieles. Nuestro seráfico Padre nos alcance esa misma fe, devoción, también reverencia y respeto para aquellos que consagraron la vida a Cristo en el sacramento, en el orden, en la vida consagrada. Paz y bien.